Yo machaco, el higo, el higo, el dátil, el fruto de la serpiente. Yo exprimo, el melón, la grosella, la toronja, el refresco, el refresco, el melón, el ruivargo. El arándano rojo, el higo, el ruivarbo, el bagel, el bagel, el bagel. La bolsa de papas, la bolsa de papas. La bolsa de papas. El bagel. La bolsa de papas. Las palomitas de maíz. Las palomitas de maíz. Las palomitas de maíz. La bolsa de papas. Las palomitas. Yo machaco, el higo, el dátil, el fruto de la serpiente. Yo exprimo, el melón, la grosella, la toronja, el ruivarbo, el arándano rojo, el bagel, la bolsa de papas. Las palomitas de maíz.